Bueno y aquí definitivamente tenemos espacio para todos los temas que son de interés para la familia en general. La sexualidad obviamente está dentro de todo lo que nosotros manejamos en todos los campos y de hecho siempre les decimos que la sexualidad es una etapa muy bonita de la que se debe disfrutar incluso en la menopausia. Por eso tema interesante para las personas que están en esta edad. Por eso aprovechamos para decirles que usted a partir de este momento tiene las líneas abiertas 265-7757 porque tenemos un gran profesional que nos va a hablar de este tema, sexualidad en la menopausia. Doctor, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está Cecilia? Muy bien, feliz de poder compartir con usted esos temas tan interesantes. Vamos a empezar por definir, ya vimos en la introducción que la sexualidad definitivamente no tiene edad. Sí, hay una, es como una axioma o una premisa que mencionaba de que con la menopausia se pierde, esa es la etapa de la vida donde se pierde la reproducción, ¿cierto? La capacidad reproductiva de la mujer, pero con la muerte se pierde su sexualidad. Es decir, menopausia no significa fin de la sexualidad, es el fin de la reproducción más no de la sexualidad. Exactamente, incluso algunas personas de manera equívoca usan términos como ya esta mujer está menopáusica, refiriéndose al tema de ya está de mal genio porque su vida sexual no está activa. Hay unos síntomas que de todas maneras es importante como tener en cuenta y que si interfieren no solo con su vida sexual, sino también con su vida emocional, con su vida laboral, con su vida en familia. Para complementar como las definiciones que teníamos, que la introducción se mencionaron, entonces es importante tener también otro término que es la premenopausia. La premenopausia es la etapa que comienza desde la aparición de los síntomas climatéricos hasta la ausencia de las menstruaciones, que es la menopausia, como muy bien lo definieron en la introducción. Y los síntomas climatéricos son todos los que se conocen generalmente, que vienen a ser aquellos que tienen que ver con los sofocos, los calores, que son principalmente nocturnos, que afectan aproximadamente entre un 80% de las mujeres que están en el periodo de la pre y de la menopausia. También están las sudoraciones, los cambios del estado de ánimo, tanto como la depresión, como la irritabilidad, ¿cierto? Viene también de sudoración, calores, sofocos, depresión, ¿cierto? Y se presentan cambios que, como bien lo se ha mencionado, es por la pérdida de la función hormonal secundaria a esa atrofia o envejecimiento de los ovarios, los cuales disminuyen gradualmente la producción de los estrógenos en la progesterona. Estas hormonas tienen una función aníbal de muchos órganos, ¿cierto? En el tema que estamos tratando, entonces se van a ver afectados los órganos sexuales femeninos, desde la parte de los genitales externos, como los internos, y otros cambios que van a influir en la respuesta sexual. Dentro de estos cambios, pues los principales y lo que comienza en forma aguda con el inicio de la menopausia son los síntomas climatéricos que mencioné. Posteriormente, en forma gradual, van apareciendo cambios a nivel de los genitales, como la atrofia genital, la atrofia, adelgazamiento de esos tejidos de los genitales femeninos, de los labios, de la vagina como tal. La vagina, inicialmente, pues en la etapa, en la mujer, en la etapa reproductiva, o en la etapa superior o fértil, es como acolchonadita. Esta está volviendo más delgada, más acartonada, menos lubricación, por ende se va a producir más fácil el dolor durante la relación sexual, fisuras también. Van a presentar también muchos síntomas urinarios, como si tuvieran infecciones urinarias, lo que llaman asistitis no infecciosa. También vamos a encontrar que estas mujeres van a presentar una debilidad de todos estos ligamentos que sostienen el útero y, por ende, va a haber una mayor probabilidad de que se empiecen a prolapsar y a salir, lo que llaman o conocen normalmente como abocar, que se va saliendo un poquito la vejiga, un poquito el recto, se va a presentar la incontinencia urinaria en algunas mujeres, muy relacionado con su número de partos que han presentado. Dentro de la respuesta sexual, en forma ya más directa, pues es también importante anotar que, primero vamos a decir como lo que se afecte, lo que iría como en contra de esa sexualidad, pero también vamos a mencionar más adelante qué tienen a favor y qué se puede hacer para mejorar esa función. Dentro de la respuesta sexual, como estos músculos de la zona perineal son los involucrados en la respuesta sexual, en el orgasmo, en la excitación, la respuesta de pronto puede ser un poco más lenta y también menos intensa. Perdón, doctor, pero para que haya excitación debe haber deseo. Sí. ¿Estos factores influyen en el tema del deseo? En forma general, igual. Los ovarios no solo producen estrógeno y progesterona, también producen andrógenos. En el entrado del periodo de la menopausia empieza una producción un poco más aumentada, de los andrógenos, pero en algunas ocasiones estas mujeres han sido, de pronto han tenido una esterectomía y les han tenido que remover sus ovarios, entonces pierde esa función también de los ovarios que son los andrógenos. Los andrógenos son los más directamente relacionados con el deseo. Con el tema del deseo. En cuanto a los estrógenos, pues una mujer que se encuentre con todos estos síntomas climatéricos se va a ver afectada de pronto como en cierto, por su calor, por los calores, por el bochorno, por su estado de ánimo, no va a estar como dispuesta a un encuentro sexual. Doctor, pongamos pausa en este momento porque tenemos a Luz en la línea, que muy seguramente también tiene muchísimas preguntas como las tengo yo y las tienen muchos televidentes. Luz, ¿cómo estás? Excelente y mejorando, Cecilia. ¿Y ustedes cómo andan? También excelente y mejorando, gracias a Dios. ¿Qué nos quieres preguntar en el día de hoy? Ay, tan rico, sí, muchas gracias. Mira, sí, al doctor, mi pregunta es, si los síntomas de la menopausia son hereditarios o llegan según el estilo de vida que se haya tenido. Porque a mí todavía me falta, pues, mucho, pero mi mamá no tuvo absolutamente nada. Entonces, quisiera saber es en qué va. Y muchísimas gracias y felicitaciones. Me encantan todos los temas. Gracias a ti, Luz, y qué rico, para eso trabajamos. Muchas gracias. Sí, es importante lo que ella menciona. Igual, pues, se nos está olvidando de pronto decir en qué edad más o menos, aproximadamente, va a llegar la menopausia. Está entre los 45, los 50 años en nuestro medio. Sí. Si a una mujer le aparecen los síntomas de la menopausia o entra en su periodo de menopausia antes de los 40, decimos que es prematura. Después de los 52, después de los 52 años, ya es... Es tardía. Sí, es tardía. Bueno, la sintomatología, igual mencionamos que era un 80%. No todas las mujeres van a presentar estos síntomas. No todas las mujeres lo van a presentar en la misma intensidad, con la misma frecuencia, ¿cierto? Ni se van a ver afectadas por lo mismo. Como, igual, como aquella mujer que tiene una predisposición negativa hacia la menstruación, hacia el embarazo, hacia muchas otras cosas, su parte de respuesta y su capacidad de adaptarse a todos estos cambios va a depender mucho, ¿cierto? Entonces, hay mujeres que no presentan síntomas por alguna razón desconocidas. No se sabe cuáles son los motivos por los cuales determinada persona no presente esto. Pero sí hay algunas cosas que se dicen para mejorar, como la actividad física, buscar objetivos en su vida, ¿cierto? Igual también la alimentación, qué tan sana haya sido la vida en el sentido de trasnochar, pues... Es decir, si tú llegas bien, con un estado físico saludable, con una actividad física, es una mujer activa, es una mujer que tiene proyectos de vida todavía, ¿cierto? Que no significa... La menopausia no indica la cesación de muchas cosas. Igual se van los hijos, pero también podemos empezar a disfrutar más de nuestra pareja, ¿cierto? Porque tenemos un espacio... Tampoco nos... Ya no nos hemos que preocupar por los embarazos, ya no nos hemos que preocupar por otras situaciones. Entonces, nos podemos dedicar de pronto a disfrutar más de esta sexualidad. Entonces, hay personas que sí tienen una... Por ejemplo, se dice, no, que sí se observa y se ha encontrado que algunas familias presentan que las mujeres comienzan su menstruación más tempranamente que otras y otras más tardíamente que otras. ¿Pudiera haber cierto factor genético que pudiera implicar en esa respuesta? No es del todo, no es del todo el 100% genético, pero sí se puede... Sí influye. Sí influye y sí hay cierta influencia. Y la alimentación también. También. Hay productos que mencionan, bien conocidos por todas, por muchas mujeres, como son los derivados de soya, que también se utilizan en algunos medicamentos, con ciertas controversias a nivel científico, en que algunos sí, algunos no, pero se presenta también mucho lo que es el efecto placebo, que es dar algo y la gente considera y cree que le va a ir bien, pone toda su actitud positiva y le puede funcionar, le puede mejorar. Doctor. Gracias, señor. Gracias.